¿Qué es el periodo transitorio? Que estaba previsto en la legislación. Como saben, y si no se lo explico, el proceso de selección consta de una fase de oposición y una fase de concurso. Pues bien, desde el año 2011, que ya ha terminado el periodo transitorio, la fase de oposición es eliminatoria. Es decir, hay que aprobar la fase de oposición para acceder a la fase de concurso. ¿Por qué se aprobó un periodo transitorio que ha durado cinco años? Bueno, pues este periodo transitorio contemplaba la posibilidad de que se pudieran aprobar las oposiciones haciendo la media entre la fase de concurso y oposición. No era necesario aprobar la fase de oposición para que se pudiera puntuar y obtener el aprobado en la fase de concurso. Es decir, la experiencia, los méritos académicos podían hacer que se aprobaran las oposiciones, aunque no se aprobara la fase de oposición. Un periodo transitorio que se puso en marcha para dar opciones al elevadísimo número de profesores interinos que había en el sistema educativo español. Les recuerdo, sin ir más lejos, que en Andalucía en el año 2007 había un 20% de profesores interinos, que ahora son en torno a un 8%, y, por lo tanto, como digo, ese periodo transitorio hacía que pudiera que la experiencia, los méritos académicos, es decir, la fase de concurso de méritos pudiera hacer que una persona aprobara sin necesidad de aprobar la oposición. Este periodo se acabó en 2011, por lo tanto, estas son las primeras oposiciones que en Andalucía se van a celebrar con arreglo ya al modelo definitivo que estaba previsto en el Real Decreto del año 2006.